Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. A continuación los titulares. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer los pasos que se deben dar por posible caso de coronavirus. Paciente que ingresó al hospital de Tave no presenta síntomas. En 10 días se conocerán los resultados de los exámenes hechos al paciente que ingresó al hospital de Tave. También dio a conocer que en Colombia aún no se ha presentado el primer caso. Una requisa por parte de la policía se convirtió en balacera en el municipio de Saravena. Una persona resultó herida, otra capturada. Nuevo Ministro de Agricultura se reunirá con gremios en Arauca. Pieza clave será la resolución del ICA que afectará a los ganaderos de esta región del país. 180 millones de pesos se gastó la anterior gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, en viáticos. Diputados denunciarán también algunos contratos ante los entes de control. La nueva gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, busca recuperar las líneas de créditos. Tendrán que presentar un nuevo proyecto a la Asamblea. Ministra de Educación se comprometió de enviar una comisión a Arauca para que revise cómo se encuentra la educación. También busca solución al transporte escolar. Gobernador de Arauca y representante a la Cámara, José Vicente Carreño, buscan a nivel nacional recursos para el transporte escolar. Esperan Comisión del Ministerio de Educación. La máxima rectora de la salud en el departamento de Arauca descartó que la persona que ingresó al hospital de Tame tenga el coronavirus. La unidad de salud dio a conocer los pasos a seguir cuando se presenta una situación como esta. Luego de la alarma a través de las redes sociales en el departamento de Arauca de un posible caso de coronavirus en el municipio de Tame, los profesionales de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se reunieron para dar a conocer lo sucedido en esa localidad. El director de la unidad, mediante un comunicado, desmintió el caso. Boletín informativo del caso probable de coronavirus en el municipio de Tame, Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, ante el caso identificado en el Hospital San Antonio de Tame, después de haber realizado la unidad de análisis, determina lo siguiente. Primero, el paciente desde el punto de vista clínico no cumple con los criterios de caso probable para coronavirus COVID-19, ya que solamente presenta síntomas faríngeos como son tos con ausencia de fiebre y dificultad respiratoria. Segundo, para clínicamente, el cuadro hemático analizado indica un proceso infeccioso de tipo bacteriano. No cumple con criterios para caso probable de coronavirus. Tercero, no obstante, presenta nexo epidemiológico al haber visitado países donde hay circulación viral de coronavirus, en este caso Italia y España, y por este motivo se tomaron las respectivas pruebas de laboratorio para ser enviadas al Instituto Nacional de Salud y se instaura el manejo según protocolo. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, en su cuarto punto, dio a conocer que el paciente no cumple con los síntomas. Por lo anterior, hasta el momento no se cumple con la definición de caso para enfermedad coronavirus COVID-19. Sin embargo, ante el nexo epidemiológico, se realizó la notificación y el envío de muestras al Instituto Nacional de Salud. Quinto, una vez se tengan los resultados correspondientes, al caso se informará por parte de las autoridades correspondientes, en este caso, la Unidad de Salud de Arauca, el resultado a la comunidad. La Unidad Administrativa Especial de Salud, en su sexto punto del comunicado, adopta las siguientes medidas. Medidas adoptadas por la Unidad de Salud. Primero, llamado a la calma, ya que hasta el momento no se trata de un caso confirmado de coronavirus. Segundo, intensificación de la vigilancia de las infecciones respiratorias graves por parte de la Red Prestadora de Salud del Departamento de Arauca. Se efectuará articulación intersectorial para las acciones de gestión del riesgo y se fortalecerán las campañas de educación a las diferentes entidades del Departamento, priorizando aeropuertos, terminales e instituciones de afluencia masiva y comunidad a través de los líderes comunitarios y, a su vez, fortalecimiento en las capacidades de atención y prestación de los servicios de salud ante la posible introducción de un nuevo coronavirus, realizando visitas a la red hospitalaria, teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Tercero, se invita a la comunidad a mantenerse informados a través de medios oficiales de salud y acatar las medidas preventivas como mantener el esquema de vacunación al día, intensificación del lavado de manos con agua y jabón, utilizar el brazo flexionado en caso de tos o estornudo. El funcionario también da a conocer el uso del tapabocas en el Departamento de Arauca. Uso de tapabocas o mascarillas ante cualquier síntoma respiratorio, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar la presencia de humo en espacios cerrados, facilitar la iluminación y limpieza de los mismos y aumentar la lactancia materna de los niños. Cuarto, se aclara que el uso de tapabocas está indicado a utilizarlo sólo para personas que presentan sintomatología respiratoria con antecedentes de un contacto positivo para esta enfermedad y no es para uso masivo. Quinto, se aclara que no es un paciente de procedencia venezolana ni extranjero. Sexto, se aclara que la sintomatología para el caso probable de COVID-19 es fiebre, dificultad respiratoria y tos y haber viajado a un lugar con circulación viral confirmada para COVID-19 o haber tenido contacto con algún paciente positivo para COVID-19. Se aclara que hasta el momento no hay casos confirmados en Colombia de COVID-19. Así, la máxima rectora de la Salud del Departamento de Arauca da a conocer que en esta región del país no se ha presentado ningún caso del COVID-19 o coronavirus. La persona que aseguró que estuvo en Europa y que ingresó al Hospital San Antonio de Tame se le practicaron los diferentes exámenes y fue aislado. En 10 días se conocerán los resultados de los exámenes que se le realizaron. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la S. Moreno y Clavijo confirmaron que en Colombia no se ha presentado ningún caso del coronavirus y que el paciente que está en el Hospital San Antonio de Tame no cumple con los síntomas. No, se reitera que hasta el momento en Colombia no hay casos confirmados. Se reitera que clínicamente y paraclínicamente el paciente no cumple con los criterios para poseer la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, ante el evento epidemiológico del paciente ser proveniente de los países de Italia y de España se toman las pruebas como medida preventiva para descartar esta enfermedad. Pero vuelvo y reitero, desde el punto de vista clínico y paraclínico no se cumple con los requisitos para casos probables de COVID-19. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, el paciente estuvo en Europa y días después llegó al municipio de Tame. Esta persona llegó procedente el 24 de Europa y el 25 llegó al municipio de Tame. El funcionario manifestó que los resultados del examen que se le hizo a esta persona tardarían unos 10 días en llegar. El examen, la prueba tiene una duración de 10 días, en 10 días tendremos el resultado. Para el paciente se tomaron las medidas según el protocolo. Este paciente debe utilizar tapabocas. Aquí sí hay una indicación de utilizar el tapabocas como una medida preventiva. Y vuelvo y reitero a la comunidad, el uso masivo de tapabocas no está indicado en este caso. La persona que llegó al Hospital San Vicente de Tame se encuentra recibiendo la atención médica y aislado de los demás pacientes. En este momento el paciente se encuentra recibiendo atención en el Hospital San Antonio de Tame, se encuentra aislado. Sin embargo, ante la sintomatología del paciente, que solamente es dolor de garganta, dolor faringeo, se le va a dar un manejo ambulatorio con unas medidas especiales como son el uso de tapabocas y como es también estar haciendo una curva térmica midiéndose cada seis horas la temperatura para hacer un seguimiento de este caso. La mortalidad por el caso del coronavirus oscila entre un 2%. Las estadísticas oscilan en una mortalidad entre un 2% a un 3%. Sin embargo, vuelvo y reitero, en Colombia no hay ningún caso confirmado de COVID-19. Por el momento, los habitantes del departamento de Arauca pueden estar tranquilos que en Colombia no se ha presentado el primer caso del coronavirus. En otras noticias, una requisa que realizaban los miembros de la Sijín de la Policía se convirtió en una balacera en Saravena. Una de las personas resultó herida y otra más fue capturada por las autoridades. Una requisa por parte de la Policía Nacional se convirtió en un intercambio de disparos en el barrio 4 de Diciembre, en el municipio de Saravena. Allí una persona resultó herida y otra más capturada. Esa tarde, hacia el mediodía, en el momento que se realizaban algunas operaciones de registro y control las autoridades, al proceder a una requisa, al parecer habían algunas personas armadas, lo cual generó un intercambio de disparos. Hasta ahora tenemos conocimiento que en ese intercambio de disparos sale una de las personas civiles que hicieron armadas herido y el otro detenido. Las autoridades se encuentran adelantando las pesquisas necesarias para aclarar la situación. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Ariel Pedraza, manifestó que la persona herida fue trasladada al Hospital del Sarare, donde recibe atención médica. Tengo entendido que si le está empezando la atención médica en el Hospital del Sarare, sin embargo, está por confirmar esa información. Hasta el momento no hemos tenido todavía comunicación directa con el comandante de la Secretaría de Policía de Saravena. Una de las personas del barrio 4 de diciembre narró cómo sucedieron los hechos. ¿Entraron aquí a la casa? Sí. ¿Cuántos habitantes también aquí en la casa? ¿Ustedes están aquí los dos? Un 5. Bueno, esto es una denuncia de un ciudadano de aquí del barrio 4 de diciembre. Pues al parecer agentes ingresaron a ese local y rompieron hacia esa vivienda. Sí, me entraron aquí, mire, los tiros por allá, así como entraron. ¿Y cómo es que le dijo, Miria? Que ella me echó para adentro, así. Sí, se entró sin permiso, entró. Yo cuando lo vi ya estaba adentro. Le dieron malas palabras a ustedes. No, no dijo nada. Entró con el arma en la mano, apuntando, y nosotros nos asustamos porque, imagínense, ya habíamos escuchado los tiros cuando lo vi fue adentro. El funcionario aseguró que se han reducido los homicidios en esta municipalidad durante el año 2020. Hasta ahora se ha visto una reducción de las situaciones de conflicto. Sin embargo, recordemos que en días anteriores se llevó a cabo una explosión de un vehículo que estaba con algunas pipetas en el sitio de Saravena. Sin embargo, la situación de sicariato o muertes selectivas por arma de fuego ha reducido notoriamente. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el intercambio de disparos que se presentó en el municipio de Saravena. El próximo domingo estará en el departamento de Arauca el nuevo ministro de Agricultura. En Arauca se reunirá con los gremios de los cacauteros, plataneros y ganaderos para analizar la resolución del ICA. El próximo domingo llegará a la capital de Arauca el nuevo ministro de Agricultura para reunirse con varios gremios del departamento de Arauca. También se analizará la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. El día primero de marzo nos tenemos la visita del ministro de Agricultura, el doctor CEA, tiene tres finalidades. Uno, conocer el entorno del sector agropecuario de nuestro departamento, pero vamos a trabajar tres renglones de la economía, el sector ganadero, el sector cacautero y el sector platanero. Quisiéramos poder llegar a otros sectores como la piscicultura, como el sector apícola, como el sector forestal, pero vamos solamente a trabajar esos tres sectores. Para el secretario de Agricultura departamental Víctor Pinzón, los tres sectores que se van a trabajar durante el fin de semana con el ministro de Agricultura son importantes para esta región del país. Yo creería que los tres sectores son importantes, cada sector tiene, digamos, algunas limitaciones, en este caso el sector ganadero presenta una limitación a la hora de comercializar a raíz de la resolución que se emitió el 27 de enero del presente año donde existe una limitación a la hora de comercializar el ganado bovino aquí en el departamento. El funcionario manifestó que cada gremio tendrá un tiempo para reunirse con el nuevo ministro de Agricultura en Arauca y dar a conocer la problemática. Cada gremio va a participar, cada gremiación con un aproximado de 25 o 30 personas, va a haber un espacio para que cada uno de ellos pueda expresar al ministro las necesidades que requiere para cada sector. El sector cacabotero ahorita representa digamos en el departamento una dinámica muy buena, estamos, o se está manejando un precio de 8.800, 8.700 cacao seco, esto representa para el sector rural un beneficio, representa unos ingresos muy buenos para el sector, entonces, pero necesitamos de la planta transformadora de cacao, digamos que lo fuerte va a ser eso, también es importante ampliar el número de hectáreas, un tema más de renovación, siembra nueva, de fomento, entonces digamos que el sector cacabotero va a transmitir al ministro la importancia de fortalecer, de crear la planta transformadora de cacao y de ampliar el número de hectáreas para el departamento. El ministro de Agricultura también se desplazará hasta la vereda Corocito del municipio de Tame, donde se construye la planta de plátano. En el caso de los plataneros nos vamos a dirigir al municipio de Tame, vereda Corocito, tipo 2 de la tarde, allí vamos a estar con todas las diferentes asociaciones plataneras y vamos a recibir, van a tener la oportunidad de poder dirigirse al ministro y poderles comentar cada una de las necesidades que tiene este sector y las necesidades de poder terminar la planta de transformadora de plátano con el fin que el sector dar el dinamismo y poder expresar también las circunstancias y la crisis que está pasando el sector platanero en este momento a nivel departamental. La reunión está programada para el próximo domingo en la capital araucana, aunque el Ministerio de Agricultura no ha confirmado el lugar. A continuación los invitamos a ver unos comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023 así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Diputados denunciaron algunos contratos que se realizaron el año anterior en el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. También se gastaron 180 millones de pesos en solo viáticos buscando el operador del IDEAR. Diputados del Departamento de Arauca se encuentran preocupados por los gastos de viáticos del anterior gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR por 180 millones de pesos también por algunos contratos que serán denunciados. Hay una enorme preocupación. Pues inicialmente la preocupación son precisamente las líneas de crédito. Necesitamos lo que está pidiendo la comunidad créditos para el tema agropecuario temas el crédito empresarial microempresarial fortalecimiento del crédito educativo revisar de qué manera se flexibiliza para que haya la posibilidad de que tengan respaldo los bienes que están en el departamento cosas como esas eran las que estaban planteando y ahí una vez se pide el informe se suscitan varias preocupaciones cada vez que hay unos gastos inmensos que se reflejaron ahí y que hoy por hoy nos obliga a dos cosas fundamentales primero revisar cómo reactivar esas líneas segundo que no podemos seguir haciendo un recorrido por todo el país mendigando quién viene a operar una circunstancia que no es viable financieramente y que nadie lo va a asumir ya nos toca bajo un tiempo fijo nos dimos una tarea de que sea más tardar marzo-abril para que ya tengamos una posible solución o por lo menos una ruta de trabajo el diputado de Arauca Carlos Hernández manifestó que se solicitarán algunos contratos de la gerente anterior para denunciarlos ante los entes de control hemos pedido varios contratos que realmente merecen merecen que los revisen los entes de control merece que se le haga un seguimiento frente a lo que allí se hizo y que lo que queremos es que nos siga sucediendo o sea Arauca cada día los recursos disminuyen y eso nos obliga a optimizarlos de la mejor manera entonces queremos unidar para la comunidad queremos unidar como lo ha expresado el señor gobernador sirviendo teniendo un concepto social supliendo una dinámica o por lo menos acompañando en el fortalecimiento en reactivar la economía de Arauca y bueno eso es lo que queríamos afortunadamente hicimos un debate contundente y creemos que que eran unas tareas específicas entre esas importante pedirle al consejo directivo que nos permita una comisión como diputados acompañar allí donde se están tomando decisiones por lo menos para llevar o ser voceros de lo que la comunidad está pidiendo el líder político aseguró que uno de los contratos es el de arrendamiento y gastos de transporte un contrato de arrendamiento y que ha estipulado que no se pueden hacer inversiones para hacer las mejoras y encontramos que si se hicieron contratos donde lo que tenía que suplir el arrendedor lo está lo está haciendo el idear entonces hay unas inconsistencias como esas gastos de transporte gastos que no son claros en el tema de unos contratos a última hora en el año en el último año de trabajo en el 2019 y también hemos pedido por lo menos yo pedí que se nos diera lo que fue la consultoría de cargas laborales queremos verlo porque de todas maneras hoy el sentimiento o lo que queremos revisar es si esa planta de personales es suficiente o está sobredimensionada podemos generar condiciones que se puedan trabajar con menores gastos o si sencillamente hacerle una auditoría nos da que es la planta que hay que sostener pues muy seguramente se va a hacer pero si queremos estar seguros de lo que estamos aprobando de lo que estamos queriendo reactivar que es el tema de la economía y que el idear sea nuestro principal aliado los diputados buscarán jurídicamente la derogación de la ordenanza de la reestructuración para que se activen nuevamente las líneas de crédito eso es precisamente lo que hoy quedó como tarea como equipo de trabajo es el compromiso si hay que derogarla tendrá que derogarse si hay que hacer unas modificaciones tendremos que hacerla pero aquí lo fundamental es que se puedan reactivar las líneas de crédito que está pidiendo la comunidad y que hoy por hoy no las tenemos como es el tema de la parte agraria como es el tema de la parte agropecuaria como es el tema de la parte empresarial microempresarial y obviamente la flexibilidad de los respaldos que tienen que ver como es posible que nuestras propiedades en el departamento de Arauca por ser rurales no sirvan como respaldo en una hipoteca para un crédito entonces son cosas que tienen que realizarse porque nosotros mismos como araucanos no nos podemos estar estigmatizando que nuestras propiedades en el departamento con las dificultades propias que conocemos pero tenemos que seguir avanzando de la mano y tienen que servir precisamente como respaldo a un crédito para que los hijos del campesino de nuestros padres puedan estudiar El operador nunca funcionó por parte del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR y eso que hizo 11 intentos 11 intentos se hizo una especie de viacrucis diría yo 11 intentos de los cuales se nos informa donde lo que se revisa son viáticos casi de 180 millones de pesos que gastó la señora la doctora Vanessa la gerente en ese momento haciendo un recorrido buscando un operador donde a última hora todos dijeron no, eso no es viable entonces algo que no funciona que no esto es un tema de oferta y demanda donde usted me tiene que demostrar que yo me beneficio lo contrario pues para nadie es llamativo entonces después de 11 intentos volvemos tenemos que entender que eso no funciona y si tenemos un registro de gastos como le digo en solo viáticos de más de 180 millones de pesos Por el momento el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR seguirá en la misma hasta que no se dé una pronta solución con esta ordenanza El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR buscará la reactivación de las líneas de crédito que fueron anuladas por la anterior administración también buscará construir su propia sede La gerente actual del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR confirmó que la anterior administración sí gastó 180 millones de pesos de viáticos buscando un operador para la entidad en el debate en la asamblea departamental se demostró la realidad del instituto Es una realidad sabemos que en el 2017 a raíz del decreto ordenanzal 723 antes de traer ese decreto ordenanzal se hizo un estudio de consultoría donde arrojó de que aparte de eso se hizo un estudio también de cargas laborales donde se logró realizar la formalización laboral si bien es cierto si hablamos de unos gastos que están un poco sobredimensionados y eso no le permite al IDEAR reinvertir ese recurso en temas de inversión en las líneas de crédito la verdad lo que hicimos hoy fue rendir un informe sobre lo que ya había sobre lo que ya existía y mostrar la realidad del IDEAR yo solo nos queda como la experiencia de decir mirar cuáles son las falencias que se han venido presentando y qué acciones vamos a tomar nosotros para no incurrir en las mismas errores o faltas que se han venido presentando según Maricel Ortiz Ramírez gerente del IDEAR por el momento se debe reactivar las líneas de créditos que beneficien a las comunidades en este momento pues de parte tanto de la comunidad de los diputados y de nosotros mismos como IDEAR del señor gobernador el doctor Facundo Castillo lo que se quiere es reactivar nuevamente las líneas que más demanda la comunidad como cuáles son las comerciales las agropecuarias las de vivienda que es el crédito que les llega de forma individual a cada una de las personas obviamente con el cumplimiento de los requisitos les manifestaba dentro del informe que una de las falencias que tiene el IDEAR es la cartera tan alta que se pudo evidenciar dentro de este debate y que nuestra tarea está no tanto en centrarnos en mirar qué hay o qué se hizo mal sino cómo vamos nosotros a recuperar todo este recurso que se ha colocado y que no se ha podido recaudar entonces nuestros esfuerzos están concentrados en el recaudo a través de los abogados externos que tiene el IDEAR y a través también de las estrategias que nosotros al interior de la entidad con el equipo profesional que tiene el IDEAR vamos a empezar porque ya iniciamos con esas estrategias de recaudo de concientización a la comunidad para que ellos vengan y se acerquen al IDEAR y empecemos a sanear esos créditos que no están de hace uno o dos años sino que llevan muchos años con el IDEAR y que esto limita e impide a las personas que de pronto quieren acceder a esos créditos porque con esa cartera tan alta pues la plata se está quedando represada y no se está viendo la recirculación de ese dinero o la reinversión de esa misma plata sino que está allí congelada llamémoslo de esa manera La nueva administración del IDEAR confirmó que el IDEAR tiene un terreno para poder construir su propia sede y así no gastar dinero en arriendos De hecho el IDEAR tiene un predio un lote el año anterior se hizo un estudio de viabilidad para mirar qué posibilidades tiene con los recursos que el IDEAR posee a la fecha de hacer una construcción de la sede propia está ese estudio ahí está en nosotros retomarlo mirar analizar verificar si es viable o no es viable si se cuenta o no con los recursos o se puede hacer una construcción por fases la idea es que nosotros empecemos a disminuir los gastos de funcionamiento y empecemos a ser un poco más austeros en la ejecución de estos gastos toda vez de que sabemos de que en los últimos años la colocación de los recursos vino en disminución La administración departamental buscará la forma para reactivar nuevamente las líneas de crédito para los pequeños empresarios Una comisión del Ministerio de Educación llegará a Arauca con el fin de realizar un análisis sobre la educación en esta región del país también para conocer la problemática del transporte escolar que se presenta La ministra de Educación confirmó que el gobierno del presidente de la República Iván Duque viene cumpliendo con los compromisos con los municipios y buscando una mejor educación en todo el territorio colombiano Es muy importante como siempre lo dice el señor presidente Iván Duque el alto consejero en medio de Chile estamos trabajando todas las carteras de las distintas materias en las cuales se encuentra también la educativa por honrar y cumplir y ustedes saben el número en el que se ha incrementado que se han hecho realidad los acuerdos con los municipios PDED siguen avanzando y en ellos van a incluir obviamente acciones que ya se las pude contar doctora que tienen que ver con el tema de educación rural particularmente un crédito que gestionó el ministerio solo dedicado a los municipios PDED y entonces como nos decía el señor presidente no solamente es honrar el compromiso con los municipios PDED sino acelerar la acción que estamos teniendo en las diversas carteras por eso con usted pudimos contarle de primera mano cuáles serán y queremos puntualizar para todo el departamento tanto para los PDED como para las demás zonas rurales cuáles van a ser las acciones desde el ministerio de educación el representante de la cámara José Vicente Carreño agradeció a la ministra de educación las buenas noticias para esta región del país yo en nombre del departamento le repito agradecido por esa diferencia habernos atendido y muy contento con la respuesta que usted le da al señor gobernador y a toda la comitía y esa muy buena información para el departamento por su parte el gobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo solicitó más apoyo del gobierno nacional en materia de educación agradecerle a la señora ministra la disposición que tiene para nuestro departamento de Arauca y decirle que como departamento como territorio afectado por la violencia esperamos contar con el apoyo de parte del gobierno nacional para que podamos esos jóvenes que van ingresando año tras año de las diferentes instituciones educativas poderles facilitar a que ingresen una educación superior agradecido ministra agradecido con nuestro presidente de la república presidente Iván Duque por la buena disposición que ha tenido para nuestro departamento y por supuesto de armar esfuerzo entre gobierno nacional con gobierno territorial para que así podamos nosotros sacar adelante este flagelo que ha gobiado tanto nuestro territorio como es el tema de la mala calidad educativa vamos a trabajar de la mano para mejorar la élite y la calidad de nuestro departamento y por supuesto facilitarle que nuestros jóvenes puedan ingresar a una educación superior con mucha mayor facilidad a usted ministra mil y mil gracias la esperamos en nuestro departamento la ministra de educación confirmó la visita al departamento de Arauca y en pocos días estaremos allá en Arauca de territorio con el equipo pudiendo trabajar de la mano con el equipo del secretario de educación y de la gobernación y los distintos temas que hemos hablado el gobierno departamental sigue tocando las puertas del orden nacional para solucionar la problemática del transporte escolar a continuación los invitamos a ver unos comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana plan de desarrollo 2020-2023 así todos ganamos vamos a construir un plan de desarrollo para todos te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente El gobierno departamental en compañía del representante a la Cámara José Vicente Carreño busca recursos a nivel nacional para la educación la primera puerta que se tocó fue la del Ministerio de Educación En la capital del país se cumplió con una reunión entre el gobierno departamental y la ministra de Educación donde se tocó la gran problemática de la educación de esta región del país Fue una reunión bastante fructífera en donde el señor gobernador de Arauca el señor secretario de Educación departamental y otros líderes del departamento acompañaron a esta iniciativa que tuvimos de pedirle a la ministra que atendiera la dirigencia de Arauca se trataron todos los temas que tienen que ver con temas de educación transporte escolar nombramiento de planta de docentes para el departamento se tocó mucho el tema de los estudiantes venezolanos que hoy están en el departamento y que pues el compromiso es cubrirles en su educación sobre la persona que ha retornado y con sus hijos también de manera que fue una reunión bastante importante en la medida que la ministra nos atendió casi dos horas y se tocaron todos los temas del resorte de la educación para el departamento de Arauca con compromisos muy serios según el representante de la cámara del departamento de Arauca José Vicente Carreño el ministerio de educación enviará una comisión Arauca viene una visita la otra semana más exactamente el día 9 de este mes que se avecina una visita de un equipo técnico para en terreno mirar el tema de la educación en Arauca el tema de la educación básica primaria secundaria el tema de la educación superior para nuestros campesinos las personas que hoy viven en el campo pero también temas para la educación del adulto mayor en fin la llegada de más programas y universidades para el departamento de Arauca créanme que personalmente estoy muy contento por la química o la buena disposición de la ministra de acompañar al departamento en esta materia la comisión del ministerio de educación vendrá a Arauca para verificar el transporte escolar en terreno fue un tema que el gobernador fue amplio y suficiente en la información con la ministra y es el tema que se viene a tratar en terreno el día 9 de marzo ese fue el tema que de hecho abrí la reunión en donde lo que más nos preocupa es el tema del transporte escolar por la dificultad que hay especialmente la distancia que hay de nuestros niños y niñas y jóvenes que vienen del campo a la ciudad o que se tienen que mover entre veredas y veredas para poder ir a recibir la justa y merecida y necesaria educación de nuestros jóvenes es un tema que quedó para tocar en terreno la próxima visita técnica que se hace el departamento ahora falta esperar que la comisión llegue al departamento de Arauca y pueda sacar las conclusiones y problemáticas que se vienen presentando con el transporte escolar a todos ustedes gracias por vernos así terminamos una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana a las 7 de la noche gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales a las 7 de la noche